Buenas, 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 buenas tardes, vamos a cuadrar esto por aquí, su amor el volumen, ¿qué tal todos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo con Andrés Hurtado García. Un saludo muy especial, César Garzón ya uniéndose acá, Orlando Luna Espinosa, Rosita, Rosa María Sánchez desde España ya uniéndose, qué rico Rosita, esperamos que estés muy bien, vamos a fijar por aquí este comentario, ya está. Un saludo a Paola Valderruten, Colombia Secreta Oficial, ya se une a esta charla, venga, nos peinamos un poquito acá, Álvaro Materia, Colombia Secreta Oficial, síganos, esta es nuestra cuenta oficial en Instagram, ahí estamos para que ustedes puedan buscar toda la información de nuestras salidas y las salidas también de Andrés Hurtado García, todo lo que quieran preguntarnos, ahí está, ahí lo tenemos listico. Un saludo a Álvaro Materia que también se une, Andrés Hurtado ya está aquí en línea con nosotros, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a darle un poquito de tiempo para que la gente se siga uniendo. Willo Garzón, nuestro guía, el guía más fuerte de Colombia Secreta, aquí está ya uniéndose a esta conversación. Milena Ocampo, qué gusto verte por acá, un beso grande. E.J. Romerales, la doctora Alejandra Murcia, bienvenida. Antonio Rubiano, qué bien verlo por acá, a usted y el duro de los kayaks acá. Juan F. Colombia, Luis Eduardo Daza Tobar, Miguel Rovira 6, qué bueno que todos se siguen uniendo acá. Aquí Andrés ya nos envía un saludo, dice buenas tardes para todos, un cordial saludo, gracias Andresito por tu tiempo, ya en unos minutos nos unimos aquí contigo para que puedas contarnos muchas más aventuras, historias y anécdotas maravillosas de esta vida entregada a Colombia y a la naturaleza. Juan 7 Romero, Andros Jr., uno de los guías de Colombia Secreta también uniéndose. Rosita, un abrazo para todos nos envía, gracias Rosita, allá en España también esperamos que estés muy bien y que todos los tuyos también se encuentren muy bien. Esperancita, Esperanza B20104 se unió, Esperancita, un beso y un abrazo grandote para ti y para todos allá en casa. Esperamos que estén muy bien y que se estén cuidando muchísimo. ¿Qué tal todos? ¿Ya usaron el filtro de Colombia Secreta? Vea este filtro, ahí en Instagram, es muy chévere. Mi próximo viaje será a... y lo pueden descubrir, va a ver a dónde nos vamos después de que salgamos de este confinamiento con Colombia Secreta. Es muy sencillo, ahí lo encuentran, está en las historias destacadas de mi perfil de mao-bajo-soler aquí en Instagram. Ahí dice Colombia Secreta, pican y los envía a un link para que puedan utilizarlo. Esto no tiene precio, no tiene nada, lo pueden usar cuantas veces quieran, pasárselo a sus compañeros, a sus amigos, a su familia y jugar todos para ver con estas fotos maravillosas de Wilfredo Garzón y el equipo de Colombia Secreta. Ahí podemos ver qué lugares de Colombia vamos a visitar después. Etiquétennos en las historias que tengan y etiqueten mao-bajo-soler Colombia Secreta Oficial y podrán participar en concursos que tenemos preparados para ustedes. Lucho Gómez Torres, Diego Castro Vente, Dieguito Castro, uno de los guías también de Colombia Secreta y del proyecto Champañal Ama la Tierra. Dieguito, un abrazo grande. Qué bueno verte por acá. Cristian Camilo Cuellar, un exalumno. Gladys Hurtado García, hermana de Andrés. Gladys, qué alegría verte. Bienvenida por acá. Un gusto saludarte. Qué bueno que te puedes unir a esta charla aquí en vivo con Andrés. Beto Ramos Q, bienvenido también. Bueno, mucha gente aquí uniéndose. Qué maravilla. A ver, aquí qué escribieron, qué borraron. Bueno, no importa. Django 1259. Andros Junior, Andrés 17. Se unen desde Florida, se unen desde Australia, se unen desde Canadá. Qué maravilla. David C. Díaz, otro exalumno. Qué bueno verlos por acá. ¿Qué tal el sonido? ¿Cómo se escucha? Manito arriba. Si se escucha bien. Guayacán Ortiz, bienvenido. Bueno, creo que hay muy buen sonido por acá. A ver. Es que se trabó aquí este computador, pero ya estamos en línea nuevamente. Bueno, todo el mundo con manito arriba. Quiere decir que el sonido está muy bien. Doctor Ramírez ZS se unió. Ricardo Alfonso Barranquilla. Qué bien. Muchas gracias. Mi le dice que el sonido está muy bien. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Es que teníamos un poco de eco. Estábamos cuadrando eso. Siempre mejorando aquí desde los estudios de transmisión en vivo y en directo de Colombia secreta en Bogotá para el mundo entero. Y ya tenemos mejor sonido. Ya no hay eco. Entonces, qué maravilla. Se va a escuchar mucho mejor el día de hoy. Ve aquí. Juan Jiménez 2005. Dice Juan Carlos Jiménez desde Riviera Maya, México. Un exalumno que le envía un abrazo a Andrés. Jessica Muñoz en Zipaquira. Qué gusto, Jessy. Un abrazo y un beso grande. Espero que estés muy bien. Qué alegría verte por acá. Lina Isifuentes. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a darle paso a Andrés y para los que se unen a estas charlas y no habían tenido la oportunidad de estar aquí conectados con estos envíos con Andrés Hurtado García. Los estamos haciendo todos los martes a las 6 de la tarde y los jueves tenemos a un invitado internacional. Para este jueves tenemos a alguien que ya nos acompañó aquí en la semana de la montaña que se llama Ramón Portilla. Un escalador, un montañista increíble de España que nos estará acompañando contándonos sus aventuras en la montaña. Hay mucho por contar. Tiene unos libros también maravillosos y vamos a tratar de aprovechar esa hora al máximo con todos ustedes, con esta comunidad tan bonita que se ha reunido martes y jueves pendientes de estas charlas. Así que por favor no falten a la cita. Este jueves 6 p.m. nuevamente nos vemos por acá para escuchar a Ramón Portilla. La próxima semana más sorpresas. Vamos a contarles entonces a los que se unen quién es Andrés Hurtado García. Para los que recién se están uniendo a estas charlas y no lo conocen. Vea, Andrés Hurtado García nació en Armenia. ¿Quién dio? Colombiano. Es educador. Pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. Es profesor del colegio Champañat en Bogotá, donde inició la educación ambiental escolar en nuestro país. De este modo, este colegio, el Champañat de Bogotá, es el pionero de esta educación acá en nuestro país. Andrés es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciado en letras de la Universidad del Valle, en Cali. Es periodista del Ministerio de Educación Nacional y guía nacional de turismo también por el SENA. Como ustedes saben, es escritor, es columnista del periódico El Tiempo, de la Patria, y ha escrito en más de 51 periódicos y revistas de Colombia, Europa y del mundo. Tiene muchos premios, ha recibido con decoraciones de los departamentos, los municipios de otros países, de gobiernos, pero algunos de ellos, para no extendernos más, son. Él fue candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92. Fue finalista del Premio Mundial de Periodismo Ambiental de la UICN en el 99. En sus publicaciones tiene el libro Colombia Secreta, que aquí está. Voy a agachar porque es que se me cayó aquí la silla. Y Caminando Colombia, véalos. Estos son Caminando Colombia y Colombia Secreta. Libros de lujo, ediciones de lujo aquí para Colombia y para el mundo. Son los que regalan a los presidentes, a los ministros, a toda la gente importante aquí en el país. Les regalan este recuerdo de Colombia por esas fotos y esos relatos maravillosos. Estos libros ganaron en el 2006. Colombia Secreta ganó como el mejor libro de viajes en Estados Unidos. Y en el 2011, el mejor libro de fotos con Caminando Colombia. Él ha viajado por la naturaleza de todo el planeta. Grandes ríos, desiertos, montañas, mares. Es montañista. Ha escalado en muchos países. De esta actividad posee un archivo de más de tres millones de fotos en formato análogo, o sea, con rollito de las de antes. En digitales, por lo menos, al menos tiene 10 o 20 veces más de fotografías, claramente. Él fue asesor y profesor de la Escuela de Alta Montaña de Madrid, en España. Dio a conocer Caño Cristales a nivel nacional e internacional. Eso se lo vemos a Andrés Gustavo García. Lo hablamos en la charla de hace ocho días, cómo descubrió el Caño Cristales y cómo lo dio a conocer al mundo. Él es un conferencista de las salas más importantes de Europa. Con una conferencia suya se celebraron en el Ateneo de Madrid, que es la sala más importante de España y una de las más importantes, si no la más, de Europa, los 50 años de la aparición del libro Laborágine. Él es el iniciador del ecoturismo aquí, en Colombia, en nuestro país. Dicta conferencias con proyección de diapositivas aquí en nuestro país y en todo el mundo. Ha sido impulsador de las más severas normas de respeto a la naturaleza. Es estudioso de arañas y escorpiones, un tema del cual ya hablamos también en una de estas charlas. Por esa actividad ha sido invitado a las más importantes cadenas de televisión de todo el mundo. El conocido escritor Gustavo Álvarez García Sábal noveló su vida en la novela que él escribió, El pasar de los idiotas, y esa novela escrita fue luego Telenovela Nacional en 1984. Algunos conceptos para que entendamos mejor qué significa Andrés Hurtado García para nuestro país. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología, dice el acta del jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana en el 97. Bienvenidos nuevamente todos los que se han ido conectando, un abrazo para Dieguito que está ya en Florida y está conectado, un abrazo para Carlos Andrés Torres, ex alumno y ex guía aquí del colegio que vive ahora en Canadá y aquí está conectado. Y vamos a darle de una vez paso a Andrés Hurtado para que tiene que contarnos el día de hoy, muchas preguntas, recuerden hacerlas también aquí en vivo en la pestañita de pregunta, ahí nosotros la vamos a hacer. Andrés, hola. Buenas tardes, mucho gusto, un cariño especial para todos. Todas las personas que han entrado y los que no han entrado merecen un saludo con nombre propio, pero para empezar algunos ponen su nombre ahí que uno no distingue con nombres raros de mails, de correo, pero bueno. Un saludo para Gladys, mi hermana, que está en Medellín, un saludo para César Rojas, que está aquí al lado mío, es el provincial de los hermanos maristas. Un saludo especial a la familia del doctor Mendoza, Helio Mendoza, y a Federico Mendoza, su hijo, que hizo conmigo una excursión memorable a lo más difícil de entrar al trapecio amazónico. Un saludo a la doctora Alejandra Murcia, fiel compañera de excursiones. Un saludo a Eduardo, mi hermano de familia española, a Juan y su esposo, y a Arturo y Juanito, que están viendo. A todos los alumnos del colegio, especialmente a los alumnos de Once, a los padres de familia, a los profesores. Saludo a Chus Lago, que maravillosa, que ya ha estado aquí, y a su esposo. Saludo a Juanjo, que ya ha estado aquí hablando también, y a Violeta y a John. Saludo al gran Juan Sebas, que ha estado hablando aquí también, y a Carmen y tu hijo. Saludos a Ancho Narza, que también estuvo hablando aquí. Saludo a los compañeros de Colombia Secreta, a Diego Castro, y a Milena, y a Andrés Morales. Saludo a todos los guías del colegio, a César Garzón, a Esteban Sanabria, a Carlos Andrés Torres, en Canadá. Él es el que aparece en la portada de mi libro premiado, Colombia Secreta. Con él hice unas excursiones maravillosas aquí, y en Canadá. Un saludo a Diego Mesa. Con él fundé el primer club de montañismo de Colombia, y con él subimos tantas veces al Nevado del Ruiz, y subimos a la Sierra Nevada de Santa Marta. A Pepe Gómez, a Juan Rizo, al doctor Carlos Uribe, el principal traumatólogo de Colombia, y gran orquidiólogo, que acaba de descubrir otra orquidía más, ha descubierto mucha. Un saludo a Óscar Gómez, gran compañero de excursiones. A Fabiola, su esposa, y a Federico. A Ramiro Mariaca, un inteligentísimo compañero de excursiones. A Rosita, tan querida allá en España, que me está mirando. A Ricardo Delgado, en Barranquilla. A Orlando Luna. A Ramón Portilla, que voy a hablar aquí. Ramón es el ícono de escalada en Roca, en Madrid, con Juan José Sebastián, es el ícono de escalada en el País Vasco. A Humberto Pandillo, gran profesor del Colegio Champañá. A Jorge Alondoño, el magnate salvador de los cocodrilos. Algún día hablaremos de eso. Y a quien le ayuda, Alejandro Laya, y al científico que él trajo de España para que colaborara, que es Rafael Antelo. Y un saludo a los compañeros y a los dueños de Lato La Aurora. Y a usted, Mau, y a todos los que están entrando ahí, mi cariño especial. Andresito, muchas gracias nuevamente por cumplir con esta cita de los martes. La gente siempre muy expectante, la comunidad que se ha formado alrededor de tus charlas. Pues qué maravilla poderte tener una tarde más. Recuerden también, me han escrito mucho, los que no pueden estar en vivo acá y quieren ver las charlas después, quedan subidas en YouTube para que las puedan ver desde cualquier lugar del mundo. En el canal Mau-Solera, así como está en Instagram, así está en YouTube. Ahí las pueden ver, compartir y, bueno, a cualquier hora, a cualquier momento que tengan, las pueden repetir. Andresito, me decías hoy que hablamos, me decías, Mau, recuérdeme, al principio, por favor, que quieres hacer unas correcciones. ¿De qué se trata? Bueno, antes de esas correcciones, quiero decirle a todos los que están oyendo, porque varios me han preguntado, fuera de aquí del programa este, que qué excursión voy a hacer el año entrante llevando amigos a Europa. Ya hicimos una excursión a Marruecos, inolvidable. Así es, maravilloso. Otra, a Grecia, Dios mío, Grecia. Otra, a Nepal, donde está el Everest, y también fuimos al Tíbet, donde está la gran ciudad de Lhasa y el palacio del Yalai Lama. El año entrante dio en mediante, iremos a Turquía. La otra vez me olvidé del nombre de la gran civilización de Turquía, los hititas. Otra cosa grandísima que tiene Turquía es que tiene el museo más grande, el arqueológico al aire libre, que es la ciudad de Éfeso, que hoy se llama Cusaraz. Bueno, recordando lo que dije la vez pasada, me di cuenta que cometí un error imperdonable. Yo estaba pensando en Colombia, en el patriotismo, en Bolívar, etcétera, etcétera, y dije que ahora este síndice está enterrado en Roma. No, señor, está enterrado aquí en Bogotá, que está enterrado en el cementerio de los extranjeros o de los ingleses. En Roma es Tenerani. Tenerani es un escritor italiano que hizo las más famosas esculturas de Bolívar. Todo el mundo conoce la escultura que está en la plaza de Bolívar, aquí en Bogotá. Bolívar muy directo con la espada mostrando el sol. Otra escultura exactamente igual, está en Montpós. Otra en Caracas y no sé si otra en Cartagena. Esas son de Tenerani y ese es el que está enterrado en Roma y esa era mi corrección y mis excusas a la gente por decir mentiras. Andrés, muchas gracias. Muy bien recibidas tus excusas. Muchas gracias. Andrés, aquí nos preguntan, hay gente que se une nueva y nos preguntan que en qué lugar del mundo es que estás tú en este momento, que dónde estás pasando la cuarentena. En la casa provincial de los hermanos maristas, mi casa, aquí cerca de Parway. En Bogotá. Aquí estoy en Juicios. Así es. La gente cree, algunos me dicen, Andrés, usted debe estar muy aburrido ahí, usted acostumbrado a ir a la naturaleza. Sí y no. Sí y no. Porque yo me he acostumbrado a la soledad que da la naturaleza y revivo mis excursiones aquí. Ya que no puedo salir, entonces la revivo aquí constantemente. Pero pues aburrido, aburrido, tampoco estoy y no me voy a tirar por la ventana. Así es, Andrés. Como uno de tus artículos. Recuerden, Andrés escribe en el tiempo. Tiene una columna de opinión allí maravillosa y uno de esos artículos se llamaba Me tiro por la ventana. Hablando justamente de estos días de encierro obligado y de cómo podemos reflexionar en torno a ello con la naturaleza también. Andrés, comencemos con esta vida tuya de historias, anécdotas y aventuras. ¿Cómo fue la anécdota tuya con nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez? Madre mía, me la preguntaron mucho cuando murió Gabriel García Márquez y los periodistas, pues, que les gusta tanto, nos instinen las cosas fuertes y tal, no la conté tal como era. Recuerden ustedes, los colombianos, que cuando es elegido un presidente, es en mayo, y mientras llega el tiempo de cuando se posesiona, que es el 7 de agosto, los periodistas comienzan a decir, ah, el ministro del Medio Ambiente va a ser tal, el ministro de Justicia va a ser tal. Entonces, es cierto que si todo el mundo comienza a decir, el ministro de Hacienda va a ser tal, ese señor en la casa le dice a su familia, a su esposa ahí, no me ocupen el teléfono. De pronto el presidente electo me llama y me dice, Andrés, o digo, perdón, ¿me quieres acompañar en el Ministerio de Hacienda? Sí, señor presidente, para servir el país. Entonces, de eso se aprovechaba Jaime Garzón, maravilloso. Amigo mío, lástima, es uno de los colombianos que nunca debieron morirse. Jaime Garzón se aprovechaba de eso y entonces, remedando la voz del presidente electo, llamaba a esos supuestos que iban a ser ministros y les decía, me acompaño, quiero nombrarte ministro, y el otro, sí, señor presidente. Entonces, un día me llama Jaime Garzón y me dice, Andrés, yo soy Gabriel García Márquez. Eso yo insultarlo, esas palabras no las puedo decir aquí porque fueron las peores del idioma. Yo estaba muy ocupado en ese momento, estaba haciendo un artículo y tenía que llegar. Jaime, no joda, eso es decente, porque yo le dije la madre y todo. No joda, Jaime. Estoy muy ocupado. ¿Usted qué va a ser García Márquez? A mí García Márquez, no, ¿por qué me va a llamar? Yo no soy nadie, yo no soy amigo de él. No, Andrés, que yo soy García Márquez, y dale con la cosa, y dale. Al final, después de tanto ver, le dije, bueno, señor García Márquez, ¿qué es lo que quiere? Me digo, me han dicho que usted se sabe todas las poesías de Colombia. Le dije, pues le han dicho mal. Sí me hacen muchísimas, 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 hasta 1950, más o menos. Porque ya de ahí para acá la poesía moderna no me llama mucho la atención. Y de ahí para atrás, sí, gracias a la buena memoria que tuve, que ya he perdido mucho, entonces me sé muchas poesías. Entonces me dijo el tipo, Jaime Garzón, mira, es que estoy escribiendo un artículo para la revista Destino de Barcelona, y entonces debo relacionar la tristeza con la belleza. Y tengo que mandar el artículo ya, seguía diciendo García Márquez, y no me acuerdo, y ¿tú te acuerdas de eso? Eh, claro, claro que me acuerdo. Dímelo, y le dije, el dolor es el alma de las cosas, y más si son efímeras y bellas. Quizás por eso nos parecen ellas, tanto más tristes, cuanto más hermosas. Él me dijo que escribía, que era para la revista Destino, y yo dije, aquí lo cogí. Porque yo estaba en España, yo recibía la revista Destino, y le dije, vamos a ver. Y entonces me dijo él, ¿quién es el autor? Le dije, Miguel Rashid, Miguel Rashid, un paisano tuyo, allá de Barranquilla, y tal. Y me dice el tal García Márquez, que era Jaime Garzón, ¿qué le debo algo? Le dije, ¿qué me va a decir? Nada, no me digo, ay, no pude, y tal. Al tiempo me llega la revista, donde García Márquez dice, en el artículo, mi buen amigo Andrés Hurtado, me recordó el sueño. Yo no era amigo de él, por supuesto, pero él con esa generosidad. Yo dije, madre mía, le menté la madre cuántas veces a este señor premio Nobel, al que todos admiramos. En un viaje hice a Cartagena, aprovechando que él había venido de México, entonces fui a verlo. Y yo entré a la casa cuando le dije que era yo, y me recibió. Y entonces le dije, señor, ¿qué hago? De rodillas, le meto los pies. No, o sea, no. El mejor, el mayor mamagallista de Colombia soy yo. Yo gocé mucho con esa anécdota. Es el primer colombiano que me mentó mil veces la madre. Esa fue la anécdota. Obviamente, yo no conté esas palabras por radio ni por televisión como querían los periodistas. Claro. Esa fue mi anécdota con García Martí. Andrés, maravilloso. Un lujo echarle la madre tantas veces al premio Nobel de Literatura por teléfono. ¿Cómo le parece? Qué pena con la visita. Qué pena con la visita, decía mi mamá. Qué pena con la visita. Les acordamos a todos que para hacerle sus preguntas aquí, en directo a Andrés Hurtado, aquí en sus pantallas, en la parte inferior encuentran el símbolo de interrogación, le dan clic y escriben su pregunta y nos llega aquí para podérsela hacer a Andrés, lo que quieran. También en los videos que van quedando colgados en YouTube, pueden hacer preguntas, escriban, compartan. Esto es una comunidad de amigos para que digan, vea, quisiéramos hablar o que Andrés nos contara tal anécdota o preguntas que quisieran que le hiciéramos a Andrés para las próximas proyecciones. También ahí en YouTube las pueden hacer. Andrés, ya lo mencionamos leyendo ese resumen de tu baja de bebida porque pues es muy extensa y tenemos que resumirla mucho aquí para estos envíos. Pero ha sido condecorado y tienes premios de todo lado, pues aquí en Colombia al menos y muchos a nivel internacional. ¿Cuál premio de esos es el que tú aprecias más o le tienes más cariño y por qué? El que más quiero es el que nunca recibí. Así es la vida. Y que precisamente en estos días se están dando a conocer el premio del príncipe de Asturias, que ahora es princesa de Asturias. Porque el rey Felipe VI tiene dos niñas y la mayorcita va a ser la reina de España, princesa de Asturias. Yo vi promovido ese premio. Ese premio uno no manda su participación para ganar el premio. Esto lo hacen entidades grandes. En Colombia creo que fue el ICETEX, si no me cuento mal, que promovió mi nombre y me avisaron, mire, el gobierno colombiano quiere que usted, quiere promover su nombre porque pensamos que usted merece ese premio. Y entonces por medio del ICETEX, el ICETEX me dijo, el gobierno nos dio la orden. Entonces, a ver, denos los datos y tal y no sé qué. Y entonces sí me dijeron, si usted tiene amigos que son instituciones, que colaboren mandando cartas. Y ellos mismos buscaron. Entonces instituciones importantes, universidades y instituciones muy importantes colaboraron. El que dirigía a las Naciones Unidas para Colombia, Venezuela y Ecuador, a nombre personal lo hizo, no a nombre de las Naciones Unidas porque no podía, etcétera, etcétera. Fueron cantidades. Resulta que llamaban y llamaban de Asturias, de Oviedo, a Madrid pidiendo datos míos. Y el embajador de Madrid no tenía ni idea de que yo había sido promovido. Ese es el desorden de Colombia. El gobierno debió decirle al embajador, oigan, el resultado está promovido. Entonces promueven ustedes allá por la prensa porque eso hay que mover así. Él no tenía ni idea, entonces me conté. Bueno, a mí me promovían era por la categoría Concordia. El premio Príncipe de Asturias, llamado el premio Nobel Español, tiene varias categorías. Arte, cultura, deportes, cooperación internacional, Concordia. Concordia es quien más haya luchado como por la humanidad. Y claro, dicen que me caía de perlas porque yo he luchado mucho por la tierra. Bien. Aquí en Colombia mucha gente se enteró de que yo estaba promovido para el premio. Y el día, más o menos por la fecha en que se anunciaban los premios, entonces la prensa, los amigos estaban pendientes. Y el día un periodista de televisión me dijo, ahora esta noche en el noticiero se va a dar a conocer el premio al que tú estás promovido. Entonces estábamos todos los hermanos en mi casa y todos listos, yo estaba sentado. Y entonces, la fracción de segundo más larga de mi vida, bueno, al principio del programa la periodista o el periodista dijo, durante el programa se va a dar a conocer el nombre del premio Príncipe de Asturias, categoría Concordia, en el cual está propuesto el resultado. Bueno, estamos, estuvimos pendientes y cuando llegó el momento y dijo, el premio Príncipe de Asturias, categoría Concordia, va a ser entregado a... ¿Me están mirando? Sí, sí. Es la fracción de segundo más larga de mi vida, porque es diferente, va a ser entregado a... que a... Sí. Porque si va a ser entregado a... puede ser un resultado. Sí, puede ser, va a ser entregado a... No, va a ser entregado a Liz Taylor. No. Si desbaraté yo en el asiento y me caía así. Detrás de mí había una... No detrás de mí o como dice la gente, se dice detrás de mí. Detrás de mí había un hermano español, yo no lo había visto y me cogió la mano, me puso las manos por aquí y me agarró las tetillas y me hizo durísimo así. Casi me saca leche. Yo miro para arriba, curioso, y me dijo el hombre, mirándome así para abajo, no olvides lo que dice el Quijote, que un par de tetas tira más que dos carretas. Claro, las tetas. En Colombia se puede decir tetas porque sin tetas no hay paraíso, ya se puede decir. Las tetas más famosas de la historia universal las tuvo Liz Taylor. Entonces quién iba a ganar a Liz Taylor con esas tetas. Y ella ganó, ¿por qué? Todo el mundo preguntaba por qué. Por la categoría Concordia, quien más haya luchado por el destino de la humanidad. Y por esos días fue cuando se dio a conocer que el SIDA era una enfermedad terrible y que le podía dar por sexo, por lo que decía, a todo el mundo. Y entonces los artistas estaban supremamente asustados porque todos se habían besado con no sé qué famosa artista. Todas las mujeres. No recuerdo el nombre. Y entonces Liz Taylor hizo una fundación para luchar contra el SIDA y tal. Entonces ahí se quedó. Ese ha sido el premio que yo más he querido y que no gané. Tan es así que estaba yo tan convencido de que iba a ganar porque habían llamado mucho, mucho a la embajada de Colombia en Madrid que hice las cuentas de la lechera. Le dije a la comunidad, hermanos, parece que me voy a ganar el premio Príncipe de Asturias. Que en ese tiempo daba 40 millones, que de todos modos me pareció que era muy poco para un semejante premio llamado el Premio Nobel Español. Ahora no sé cuánto da, muchísimo más. Entonces les dije, si me gano esos 40 millones, no los vamos a comer. En empanada ni nada. Tenemos que dedicarnos a una lucha nuestra que la comunidad me ha apoyado por el medio ambiente. Entonces fui y de Cajamarca para arriba, no subiendo para el Quindío, sino a mano izquierda hacia arriba, encontramos un bosque de palmas de cera espectacular, cerradito, cerradito. Y les pregunté que si lo vendían, que no lo vendían. Les insistí mucho, les dije que yo era esto, que era periodista, que no sé qué, y que no sé qué, y que me iban a ganar el premio Príncipe de Asturias y que a ellos les interesaba y no sé qué. Y logré que me lo fueran a vender por 40 millones, que era exactamente lo que me iban a ganar en el premio. Y la comunidad aceptó que la comunidad pagaría de por vida un señor, un campesino que cuidaría esas hectáreas de búsqueda de palmas de cera. Y fueron las cuentas de la lechera porque no gané nada. Ay, Andrés, qué triste. Pero de pronto vuelven y te nominan, ojalá. No, eso ya no, nunca dan a conocer quién es el segundo, nunca. Pero supimos por amigos que estuve como candidatizado para ser el segundo. En los finalistas, sin duda. Sí, que es el segundo, sí. Bueno, Andrés, gracias. Un abrazo especial para Brillo Molina Real, que se ganó tu libro, está feliz, ya hizo una publicación. Y a los que nos están preguntando que de dónde se consigue el libro Cartas del Camino, no se consigue porque es una edición limitada. Pero Andrés ya dijo que va a rifar otro de estos libros, así que estén muy pendientes que la política o la dinámica de cómo se va a rifar este nuevo libro saldrá pronto aquí por el canal. Un saludo también muy especial a Marcela Zárate, que se une a esta conversación, y a todos los que se siguen uniendo desde todo el mundo. Andrés, estamos hablando de los premios entonces, de tantos premios que tienes, y te pregunté cuál era el que más apreciabas, pero también sé que hay algo con un premio que te dio Mungui en Boyacá. Cuéntanos sobre ese premio, por favor. Hay unos premios que yo quiero mucho entre toda esa cantidad de verdad que tengo, y es el de Mungui Boyacá, porque yo declaré el páramo de Osetá como el páramo más bello del mundo. Es un pueblo bellísimo, y en Mungui, que es un pueblo tan bello de Boyacá, donde se hacen los balones del fútbol, y que es patrimonio de Colombia, y cuya iglesia tiene varias pinturas de Vázquez, Tejayos, y yo estaba ahí. Entonces emocionó mucho y me dieron el premio del pueblo que es el Praelejón de Oro. Mucho después se lo dieron al Mono Hernández, y cuando se lo duró, porque dije, no es posible que me lo dieran primero a mí. Yo no soy nadie. Y el Mono Hernández, que era nuestro gran científico y nombre más grande, científico más grande del neotrópico, que ya murió, se lo dieron después. Y entonces era un Praelejón hecho en madera, de tamaño de un metro y medio, en madera y pintado dorado. Muy lindo. Ese premio lo quiere muchísimo, el de Mungui. Sí. Qué bonito, Andrés. Todavía lo conservas. ¿Dónde guardas todos esos premios? Por ahí están arrinconados. Recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer aquí en vivo. Ahí dan clic en el símbolo de interrogación que tienen en sus pantallas, al lado de los comentarios. No del comentario, al lado. Hay un símbolo de interrogación. Le dan clic con su dedito, presionen, escriben la pregunta y nos llegan aquí para hacérsela en vivo a Andrés Hurtado. Andrés, ya hablabas. El otro día me encontré debajo de la cama, encontré unas medallas que me habían dado en los departamentos. Qué pena. Y las tuve que recorrer. Bueno, aparecieron al menos, Andrés. Andrés, hablabas ahorita de, me hiciste caer en cuenta cuando hablabas del Praelejón de Oro y tal. También tienes una historia con unas llaves de oro o una llave de oro. ¿Cómo es esa historia? No voy a nombrar la ciudad porque no me voy a burlar, ni más faltaba y estoy muy agradecido. Pero no nombro la ciudad, no conviene. Me dieron allá, en la capital de un departamento, y me dieron las llaves de oro de la ciudad en una ceremonia especial, con un diploma muy especial, bueno, en un estuchito muy bonito. Y por la noche en el hotel yo abrí el estuche para mirar despacio la llavecita de oro. Y era una llavecita como de nueve o diez centímetros en madera dorada. Pudieron haberla hecho de oro por lo menos. Bueno, en madera dorada, y yo me acordé de las películas de vaqueros. Cuando al final consiguen los vaqueros después de una pelea las morrocotas de oro, y entonces las cogen así, y me muerden para hacer la llavecita de oro. Yo no hice eso con la llavecita de oro que la quiero mucho porque la tengo rodada. Mejor si hubiera partido de una vez. No, no, no. Andrés, aquí nos preguntan, dice, Andrés, ¿qué significan las tres violetas? Las tres violetas son el símbolo de los hermanos maristas. El padre Champañá, que era un hombre muy humilde, un curinta de aldea, un ser dotado de una fuerza maravillosa en todos los sentidos. Entonces nos dio las tres violetas como símbolo, que son la humildad, la sencillez y la modestia, y que no son las grandes flores, pues, como la rosa, las orquídeas o las grandes flores, sino las tres virtudes que parece que no son importantes, pero son importantes. Las violetas son unas florecitas azules pequeñitas que incluso se escoten entre las dos. Y que tienen un perfume muy fuerte, muy bueno, pero andan escondiditas. Entonces el padre Champañá quiso que las virtudes de los maestros fueran la humildad, la sencillez y la modestia. Las tres violetas. Que algún profesor del colegio con mucho humor le decía las tres violentas. Gracias, Andrés, y gracias a todos los que están preguntando. Recuerden, hay símbolo de interrogación. Lo presionan y escriben la pregunta que quieran hacerle aquí. Envío a Andrés Hurtado García. Bueno, Andrés, también en tu hoja de vida y los que te conocemos y la gente que ha estado en el mundo del montañismo y de la montaña aquí en nuestro país, sabe que tú fuiste guía del Club de Montañismo de Madrid. Y que además hiciste mucha montaña y la seguiste haciendo por muchos años. En ese orden de ideas sabemos también que tuviste la suerte de conocer a Maurice Herzog, el primer ser humano que junto con su equipo escalaron uno de los ocho miles, una de las montañas más altas del mundo. Entonces tú conociste a Maurice Herzog. Quisiera que nos contaras sobre esa maravillosa historia de cómo es conocer a Maurice Herzog y por qué pasó eso. Es de las pocas personas con las que tengo foto. No porque yo me hiciera foto con él como contestado otra vez, sino porque él me dijo hagámonos una foto. Igual que con otros de los grandes alpinistas que subieron en el público. Bueno, como dice una frase española, todo nos llega tarde hasta la muerte, dice un poeta. Y en Colombia en aquellos tiempos todo nos llegaba tarde. ¿Qué nos llegó tarde? El primer pico es de ocho mil metros entre los catorce que hay todos en el Himalaya. De ocho mil metros escalado por el hombre ese era la pública. Así es. Los franceses lo escalaron el 3 de junio de 1950. Ellos iban para el Canchenyunga, pero resultaron yéndose a otro más peligroso, porque de los más peligrosos y que más muertos tiene es el Anapurna. Bien. Aquí la noticia, pues en ese tiempo el montañemo no estaba tan desarrollado. En Colombia tampoco lo está tanto, pero ya tenemos desarrollado el alpinismo. Hay buenos grupos, hay unos grupos que han ido al Himalaya, y han escalado el Everest y otros picos. Así es. Hay buenos escaladores en Colombia, hay que reconocerlos, buena gente. Pero en esa época no había casi nada. Todas las noticias, la prensa no las destacaba. La noticia de la escalada del Himalaya, del Everest, del Anapurna, no llegó en esa época en que fue. Al menos no me enteré. Yo me enteré, fue el 3 de julio de 1950. Ya. O sea, los 5 años. Yo tenía 14 años. Y me dio por escribirle a Mauricio Herzog, el director de la expedición, que llegó a la cumbre con Luis Lashenal. Sí. Y me pasó lo que le ha pasado a algunas personas. Ha habido casos de personas que le han escrito una carta al Papa y de pronto les ha contestado. Se dio una persona amiga mía que le escribió una carta a Rockefeller, Nelson Rockefeller, que de Estados Unidos es el del petróleo, que fue uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y le contestó? ¿A qué? Yo escribí dos cartas así y me contestaron. Aparte de una correspondencia que tuve, porque ya fue correspondencia un poquito larga, con Eisenhower, de la que hablaremos en otra ocasión, y con el general Douglas MacArthur. Pero entonces yo le escribí, así en ese sentido, una carta a Mauricio Herzog, diciendo que yo lo admiraba mucho. Sí. Le escribí en francés. Ya por la comunidad yo algo sabía de francés y le escribí con un francés pues incorrecto. También le escribí de eso, quiero hablar otro día, a otro premio Nobel al que yo admiraba, el doctor Albert Schweitzer, el famoso médico del África. Bueno, ese tuvo una correspondencia que duró hasta que murió, y la última carta fue con su hija, Rena Eker Schweitzer. Bueno. Entonces le escribí una carta a Mauricio Herzog que me iba a contestar, que le iba a contestar a un niño latinoamericano de 14 años. Mira, yo me fui a Europa, me relacioné con la ENAN Castellana, la Escuela Nacional de Alta Montaña de Madrid, filial de la Federación Española de Montañismo. Sí. Y entonces ahí hice los cursos de montaña. Los cuatro cursos son Iniciación, Roca, Hielo y Alta Montaña. Me salvaron, no hice el de Iniciación, pero hice el de Roca, la Pedrisa de Madrid, Hielo y Alta Montaña. Lo hice con un gran escalador famoso ahora en el mundo, que yo invité aquí, ojalá algún día invites para hablar aquí, que es Miguel Ángel Vidal. Sí, señor. Le metió la cabeza a una, a una qué, a una... ¿Turista? A un tiburón, le metió la cabeza en la boca a un tiburón y salió vivo. Bien, yo hice todos esos cursos y rápidamente fui asesor y profesor de la Escuela de Madrid de Alta Montaña. Entonces ya como profesor ya era profesor, entonces calé muchísimo en los pibineos, estudié con Darío Rodríguez, el dueño de la revista Desniveles, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces ya me invitaron a Chamonix. Sí. Por una, para una... En 1974, yo que me olvido de tantas fechas, pero ya me acuerdo tanto, se celebraban los 50 años de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno que fueron en Chamonix en 1924. Sí. Estando en Chamonix me invitaban los alpinistas y entonces yo dije a la oficina de turismo de Chamonix, yo quiero conocer a Maurice Herzog. Me dijeron, uy, es muy difícil conocernos, él vive muy ocupado, él es el alcalde de Chamonix, fin, alcalde perfecto, y todo lo hablaré de él el otro día porque quiero que me preguntes sobre él y hoy no voy a hablar tanto, el gran hombre Maurice Herzog que murió ahora en 1902, en 2012, a los 93 años. Sí. Y entonces me dijeron, muy difícil, él no recibía a nadie. Luego supe que era un hombre supremamente soberbio. Menos mal que tenía que ser soberbio, nadie tiene derecho a ser soberbio, pero pues él era el gran hombre de Francia y el primer 8000, usted lo dice. Entonces le avisaron que yo quería ir a conocerlo y me dijo que sí. Entonces quedaron todos en Latinoamérica y me dijeron que iba a recibir a un indio latinoamericano. Me recibió muy amable, como cosa rara, se puso de pie. Y es que me contaron que él era, bueno, se puso de pie y me recibió. Y uno de los momentos cumbres of my life, uno de los momentos más grandes de mi vida es cuando yo le di la muerte. Maurice Elson no tenía ningún dedo en las manos y en los pies. Todos los había perdido en la escalada a la lapuna. Todos estaban cortados. Todos cortados, algunos más que otros, pero todos cortados. Y cuando él me extendió la mano, cuando uno da la mano a alguien, pues aprieta. Aprieta. Eso, aprieta dedos. Y ahí no había nada. Entonces yo recuerdo que yo hacía como puercita para ya ver qué agarraba, porque no había nada. En ese momento lo recuerdo. Y él, pues él se dio cuenta, porque cuando le daban la mano, yo creo que todo el mundo tenía la misma sensación. Me senté, y él estaba al otro lado, en el bufite, y entonces le hablé en mi francés, le dije, mal habladito, le dije, yo le escribí una carta, yo como soy un poquito así, le dije, en 1955, y usted no me contestó. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuándo me escribió la carta? Le dije, me acuerdo mucho, en junio. Me acuerdo mucho, porque ustedes escalaron el 3 de junio, y yo me acuerdo que a los 5 años, escribí la carta. Y usted no me la contestó, me dijo, ¿cómo así? Entonces, como le dije que en junio, llamó a la señorita secretaria, y le dijo, tráigame las cartas de junio. Y eran unos folders así. Entonces trajo uno, y abrió, junio, y me dijo, aquí está su carta. Yo hacía así la miraba, porque sí era mi carta, pero él no la volteó así, para que yo la mirara al derecho. Pero yo sí la veía al revés. Me dijo, y aquí está la respuesta. A mí nunca me llegó la respuesta. Pero bueno, ¿cómo escribí yo? Pues yo escribí simplemente en publicidad. Usted le va a escribir al presidente de Estados Unidos, hasta que le ponga señor Trump, Washington, Estados Unidos, le llega. porque todo el mundo está donde vive. Pero así le llegó. Y entonces, entre otras cosas, hoy no quiero hablar más para no extenderme en eso, él fue ministro de deporte de Francia. Y en una ceremonia sencilla, a los días, a los poquitos días después, me entregó la medalla que yo más quiero, de las que más quiero, que ustedes los guías la conocen, porque se las he mostrado. Así es. La medalla de deporte de Francia. Así es. La medalla del deporte de Francia, es una medalla de plata y dice, vea ya, el Ministerio de la Juventud y el Deporte francés y ofrecida por el ministro. Y ahí yo tengo esa medalla. No la saco mucho, porque yo no la merezco, pero me la dio. Ahí la digo. Claro que sí, muy merecida, la hemos visto, así es, muy bonita y sabemos que Andrés le guarda un cariño muy especial. Andrés, para las personas que no conocen bien qué es Chamonix, ponemos un poco en contexto lo que significa para el mundo del montañismo ese valle de Chamonix en Francia. Chamonix es la capital mundial del alpinismo. Es un valle que está al pie del Monte Blanco y ahí está donde se llevaron a cabo las primeras grandes empresas de alpinismo, las grandes escaladas. Ahí está el Drue, famoso, está el grande Joraz, está la aguja verde, está el Monte Blanco y por ahí está el túnel, el Mont Blanc que comunica Francia con Suiza, es un túnel de 10 kilómetros, con Italia, con Italia y la frontera de las montañas por el otro lado de Suiza y ahí se inició, digamos así, la gran escalada y el deporte en el mundo. Se estableció en 1821, se fundó la Asociación de Guías de Chamonix, no recibían a quienes no fueran del valle, en la valet, como dice Francesca y femenina, todos tenían que ser de ahí, no recibían a nadie. Mucho tiempo después, recibieron a uno que no era de ahí y del cual tuvo el honor de ser amigo y se llama Gastón Rebifá, uno de los grandes, yo estuve en la casa de él, dormiendo en la casa de él y tengo recuerdos de él que les he mostrado a ustedes y hablaremos a él lo recibieron ahí sin ser de ahí y ahora han recibido otros, sé que hay unos españoles muy buenos y son 10 en Chamonix. Así es, Andrés, maravilloso ese valle, es la cuna, ya lo dice Andrés, de los grandes escaladores que hicieron hazañas épicas descubriendo estos 8000. El libro recomendado, sin duda, escrito por Maurice Herzog, Anapurna, primero 8000, hay que tenerlo en la librería porque la historia como la cuenta de toda esa expedición previa que hicieron para poder descubrir, iban por una montaña, ya lo decía Andrés, y resultaron escalando otra que fue la Anapurna, pero entonces todo ese previo a una expedición y la expedición en sí misma para escalar esos 8000 es maravillosa, así que muy recomendado, el libro recomendado de hoy es Anapurna primer 8000. Mau, Mau, otro día quiero que me preguntes sobre mis libros preferidos de alpinismo, porque no solamente mío, sino yo, pero claro, cada uno tiene sus gustos, es muy curioso que uno de los libros preferidos del alpinismo de todo el mundo es Anapurna de Maurice Herzog, Anapurna primero 8000, y qué curioso que el libro que escribió el coronel John Hunt, que dirigió la expedición inglesa, que fue la que escaló el 29 de mayo de 1953, tres años después, el Everest, ese libro nadie lo cita, no lo valió, ese libro no lo tiene corazón, es un libro muy seco, es un libro muy técnico, en cambio Anapurna estila sentimiento y termina así como, el libro es así como termina diciendo, hay otros Anapurnas en la vida de los hombres, después de que cuenta que perdió todos los dedos de manos y pies, etcétera, etcétera, de eso me preguntará y hablaremos otro día. Por supuesto Andrés, aquí estoy anotando, así como las preguntas que nos vayan a dejar en los videos de YouTube, recuerden, y aquí mismo pueden hacer preguntas, no lo olviden. Este jueves, les recuerdo, tendremos nuestra cita habitual, a las 6 de la tarde estaremos hablando con Ramón Portilla, el ícono de la escalada de Madrid, España, estaremos hablando en vivo, él a la 1 de la mañana, nosotros aquí 6 de la tarde, así que no se lo pierdan, inviten a más personas, a más amigos, a más gente, para que se unan a esta comunidad tan bonita que tenemos en torno a la aventura de la naturaleza en Resultado Gracia. Andrés, aquí nos pregunta un exalumno, y dice, Andrés, hoy en día cómo se están saludando con los alumnos allá en el colegio, cómo es que se saludan allá. Ah, qué bonito, qué bonito. Si yo no fuera católico, yo sería budista, el budismo realmente no es una religión, es una filosofía, pero bueno, y algún día hablaremos de Brahmaputra Rawalpindi, si no me lo preguntan, yo quiero hablar de eso, bueno, con ustedes cuando fuimos a Nepal, esa excursión inolvidable cuando estuvimos en la base de la cara norte del Éveres, donde un grupo de colombianos, entre ellos nuestro amigo Beto, que es del exogrupo de montaña y de las sillas, escalaron la cara norte del Éveres, un grupo de colombianos, un buen grupo de escaladores que tenemos que han escalado varios ocho mil metros, en esa ocasión fuimos hasta la base de la cara norte del Éveres, ahí lo tuvimos, bueno, y estuvimos en el Tíbe, y vimos el palacio más bello que hay allá, que es el palacio el potala, el potala, tan bello, bueno, este año, pues, el año próximo Dios Medial, son grupos pequeños, los que, los que yo llevo, y así como fuimos a Marruecos, y a Grecia, vamos a ir a, y a Nepal, vamos a ir a Turquía, que es un sueño, pero entonces, uno de los saludos colombianos, de los dos, de los tres últimos años, es el saludo budista, que es juntarlo las manos así, y pegando la cabeza, y diciendo, Namasté, 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 una de las explicaciones es, el Dios que hay en mí, reconoce al Dios que hay en ti, y es muy bonito, y les explico a los alumnos, esa es la base, yo no lo, usted me debe respetar a mí, no porque sea su maestro, no porque yo sea bonito, porque no lo soy, y por la nariz tan espectacular que tengo, que espectacular, si es, no por eso, sino porque, por el Dios que hay en mí, y yo lo debo respetar a ustedes, por el Dios que hay en ustedes, y por lo que son, y por lo que son, entonces, el Dios que hay en mí, reconoce el Dios que hay en usted, Namasté, Namasté, entonces, acuérdese que con ustedes, nos pasó una cosa maravillosa, en Katmandú, la capital de Necártel, allá todo el mundo habla de nosotros, nada, y hablan inglés, y los ingleses de esos que hablan allá, se los entiende la mamá que nos parió a ellos, un inglés que nadie entiende, bueno, de pronto vimos por allá como cosa rara, un restaurantico que decía, se habla español, oh, qué bien, se habla español, entonces, entramos, y saludamos al dueño del, del restaurante, y le dijimos, Namasté, y el tipo nos contestó, Namasté, y le preguntamos, ¿tiene café? y dijo, no, ¿tiene chocolate? dijo, no, y luego nos dijo, Namasté, así es, así es, una broma, muy buena, quedamos atónitos, y pues, troteados de la risa, todos estuvo increíble, el señor, no sé, se reía también, sí, sí, estuvo muy buena Andrés, pues qué bueno, ahí está la respuesta para este exalumno, ahora se saludan así, en el colegio, y además Andrés, que es muy bueno ponerlo en práctica ahorita, después de todo este proceso de la pandemia, en el que no nos podemos tocar, pues qué bonito saludarse así, guardando la distancia que uno merece, Namasté, Namasté, Andrés, nos quedan siete minuticos, pero creo que alcanzas a contarnos un poco, ya lo hablabas al principio, la historia de los cocodrilos, de la fundación que tiene Jorge Londoño. Bueno, a propósito, en el río, una flota del río Duero, cerca de Valladolid, en España ahora, dicen que, aparente un cocodrilo, de un mes primero, y la gente, la gente está muy asustada, parece que es una nutria, o una cosa así, ya después está, sí, sí, salió, salió una foto de un cocodrilo, y yo pensé que la habían tomado allá, pero la pusieron, la pusieron los periodistas, dicen que parece, más bien que es una nutria, porque un cocodrilo, sí, sí, aquí en Colombia, hay un señor que se llama Jorge Londoño, es un magnate hotelero, él es payanés, estudió con nosotros, con el colegio, en el colegio de Champañá, de los hermanos maristas de Popayán, y este señor es de una gran sensibilidad ambiental y ecológica, y entonces se propuso salvar los cocodrilos, el cocodrilo de los llanos orientales, hay un cocodrilo que tenemos al norte de Colombia, y ese ya está salvado, hay una familia de dos esposos muy queridos, de los que hablaremos en otra ocasión, que han salvado el cocodrilo del norte, pero el cocodrilo de los llanos orientales estaba prácticamente extinguido, quedaban muy pocos, la Universidad Nacional tenía en Villavicencio 300 encerrados, y nada que los soltaba, nada que los soltaba, ¿para qué los tenían aquí? Con peligro de que si hubiera una infección, se los llevaban todos, nada que los soltaban, porque Rondoño se propuso salvar a los cocodrilos de los llanos orientales, quedaban muy poquitos, entonces para ello se trajo de España a Rafael Antelo, Rafael Antelo es un joven, y es considerado una de las primeras autoridades en el mundo del cocodrilo de los llanos orientales, este Rafael había trabajado en Venezuela, en una hacienda muy grande que se llama El Frío, en una hacienda que tenía 3.000 cocodrilos en los llanos orientales, y ahí los estaban salvando, pero llegó este imbécil de Chávez, el presidente anterior de Venezuela, y entonces un día le dio, ¿qué hacía con eso? Suéltelo, y mandó que los soltaran, la gente, apenas los soltaron, la gente comenzó a matarlos, para comerse la carne, que es muy sabrosa, carne blanca, para convertir la piel en piel de carteras, y de zapatos, que es maravilloso, y tal, entonces Jorge Londoño, consiguió 5 o 6 padrotas, que los tenemos, los tienen, yo pues les ayudo, desde la prensa y todo lo que sea, los tienen en Orocue, en un sitio llamado Uvisirare, ahí los hemos ido a ver, y entonces, Rafael Anteno, el científico, que trabajó en el frío, y que cuando Chávez acabó con aquello, pues se fue luego a trabajar a Bolivia, y de ahí Jorge Londoño, los trajo a Colombia, y está aquí en la barra, entonces ese era encargado, cuando, porque los cocodrilos ponen huevos, cuando la cocodrila, pone huevos, se los quitan, y todos los incuban artificialmente, y nacen los cocodrilitos, y cuando ya tienen un metro más o menos, se suelta, hay una cosa muy curiosa, animales que han sido decomisados, porque la gente los tenía como mascotas, si se sueltan rápidamente al mundo natural, se mueren de hambre, no están acostumbrados, es célebre en Colombia el caso de un, hace unos años en que un, un tigre, había sido, que se, que tenía a alguien, y que se lo llevaron a una reserva, aquí cerca de Bogotá, y ahí trataron de habituarlo, para que comiera, etcétera, y volviera al medio ambiente, lo soltaron con una avioneta, y con una, con un chip que llevaba para seguirlo, pero se ha descubierto, que entre todos estos animales, usted puede tener un cocodrilo, en su casa, decomisado, y lo suelta, y el cocodrilo inmediatamente, está habituado, no necesita como todos los demás, ese trabajo de habituarlo otra vez, para que esté al medio ambiente, entonces los enemigos, que no faltan, porque todo, no es sino que usted haga algo, para que, como dice el Quijote, ladran, luego terminamos, no es sino que usted haga algo, para que lo critiquen, no es sino que usted no haga nada, y nadie lo critica, entonces los enemigos de, de Jorge, y de Rafael Lantelo, y de Alejandro Lalla, que es el jefe de la, de la fundación, comenzaron a decir, no, y ahora los van a soltar, y se van a morir, no, no se mueren, a mí me ha tocado, ya se han hecho varias liberaciones, no sé cuánto llevamos, ya vamos, vamos tal vez por 150, y se liberan, ¿dónde se liberan los cocodrilos? Pero nos lleva, nos queda un minutico largo, entonces los soltamos, de los llanos oritales, el lugar en donde nadie los vaya a matar, y donde se los sigue, por no chip, se los siguen por, desde Sateroite, y así ya prácticamente, el cocodrilo de los llanos oritales, está salvado, gracias a la fundación, palmarito de Jorge Lundón, Así es Andrés, muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron, están en línea, nos vemos este jueves, 6 de la tarde, con Ramón Portilla, y con Andrés, en nuestra cita habitual de los martes, de hoy en 8 días, a las 6 de la tarde, Andrés, gracias, me quedan todavía muchas preguntas, y es que eso es lo maravilloso, de poder hablar contigo, que es una vida dedicada a Colombia, y a la naturaleza, así que tenemos, es para el rato, seguir charlando, gracias por tu tiempo Andrés, hay que prolongar la pandemia, para que sigamos hablando, vamos a hacerlo, un abrazo fuerte para todos, lávense las manos, cuídense, salgan con tapabocas, tomen las medidas de precaución, depende de todos nosotros, salir muy bien librados, de esto que estamos viviendo, aquí en nuestro país, abrazos para todos, en todo el mundo que se conectaron, Andrés, Namaste, Namaste, Namaste para todos allí, un abrazo grande, jueves 6 de la tarde, síganos, Colombia Secreta Oficial, en Instagram, Colombia Secreta, en Facebook, y los videos en YouTube, están en Mabo Soler, ahorita este video, va a quedar colgado allí, abrazos para todos Andrés, abrazos, hasta luego, gracias, un saludo muy especial, a todos los días de China,